¡Oh, qué bonito! Y aunque no los has sentido, es evidente y se me nota en la mirada, pero con algo de suerte yo sé que tú también vas a esperar en la ventana, sin estimular las ganas de que vuelva a aparecer, y sonreirás cuando te lleguen los mensajes, y un mes va a ser el vendaje que te quitas para ver, porque quiero que sientas lo que siento yo contigo, aunque no sea conmigo, aunque no sea conmigo, aunque no sea conmigo. Ojalá un día sientas lo que siento yo contigo, aunque no sea conmigo. ¡Hola! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Oh, vaya a la hora! Bienvenida a el Super Team Jetra! ¡Jetra! ¡Gracias! ¡Gracias!